que dice la banda son las 2 y 20 de la tarde 25 de octubre quería quería contarles algo un algo que creo que les va a servir bastante la verdad la fixi ya está lista como pudieron ver los vídeos anteriores ya la terminamos ya están llantas tubos su timón en buen estado hay ciertos ajustes que tengo que hacerle todavía pero ya llevamos 5 salidas en las que ha funcionado de maravilla la verdad y hoy quería hacer un vídeo rápido para hablarles sobre este inflador que creo que a muchos de ustedes les va a servir y creo que es una herramienta básica y muy buena para cargar en tu kit cuando salgas en tu bici es de una marca bien conocida xiaomi en este momento si no estoy seguro el precio no estoy seguro el precio que tiene en el mercado esta cosa pero vamos a buscar porque yo cuando lo compré este me venía con el scooter con el scooter que ustedes vieron no sé si vieron el vídeo del scooter pero los voy a dejar por aquí ya que bulla ese pajarito no se canto este como pueden ver está en 54 dólares estaba bastante económico la verdad me gustan muchas cosas trae una lucecita trae puedes inflar carros con esta cosa ya lo probé y si funciona se los voy a les voy a enseñar como que todas las cositas que trae no recuerdo que me trae todo este de su madre viene en esta bolsita trae estas herramientas esto es para es como una extensión por si no llegas a donde quieres inflar trae esta otra pieza a nuestra pieza no esta pieza es del scooter olvídenlo nada que ver yo lo que tengo en esta bolsa ahora si empecemos desde cero otra vez bueno no ha pasado absolutamente nada viene esta bolsa yo lo abrí hace como tres meses y no no pensé que lo fuera usar pero la verdad sirve bastante así es como viene cuando lo abrí saca se enciende como pueden ver ahí entonces lo volvés a meter y se apaga no necesitas estar apacheando algún botón de encendido apagado ahorita le tengo puesta la extensión para poder conectarlo a un tubo con la extensión de un tubo que es la que más uso la verdad les voy a enseñar aquí trae cuando se enciende trae varios modos entonces ahí te dice bicicleta moto carro y 8 psis para pelota básicamente trae ya trae predeterminado el límite con que cada vehículo bicicleta o pelota se infla lo normal entonces sólo para confirmar en internet te puedes meter a buscar pero ya esto ya viene más que listo para usarse y aquí en la bolsita trae esta otra pieza que es una extensión otros accesorios de extensión para inflar una pelota no sé si se miren para inflar la pelota entonces básicamente este es el ritual que yo hago siempre antes de salir confirmar que las llantas estén en un 98 o 95 vamos a aprovechar a hacer la portada y vamos a quitarle esto para que se mire más épico esto me da una sensación podría describirla pero me desmonetiza en el vídeo bueno entonces ahorita vamos a confirmar que esté vamos a confirmar que esté en las llantas en 95 psi que es regularmente como yo la uso siempre y ya eso sería todo eso es todo eso es todo eso es todo amigo bueno esta es la rutina casi de los días que siempre salimos en bici lo encendemos está en siempre lo dejo 96 psi vamos a poner el taponcito por aquí para que no se pierda es importante siempre que no se les olviden esos tapones porque son el seguro para que no se salga la para que no se abra y se le salga el aire al tubo y empezamos este si yo no se si se los había mostrado pero es de fibra aparentemente bueno y ya y así con la adelante y listo es fácil práctico sencillo bastante económico y funcional no sé si redonde en algunas de las palabras que dije pero ustedes yo sé que me entienden entonces ya saben cómo buscarlo solo ponen amazon xiaomi compresor ahí les aparece igual voy a dejar el link en la descripción y nos vemos en un próximo cuando un par dejanglee la noche las más amén 21 Gracias.